ay dios mío, bienvenidos a mi canal ya era hora de una nueva aventura y aquí estamos, hemos salido mi compañero y yo que ahora mismo está por allá, hablando con el móvil nos encontramos en este sitio tan hermoso para prepararnos a cocinar y bueno, como les venía diciendo, ya era hora de una nueva aventura estoy aquí grabando, ya era hora de una nueva aventura y decidimos de un día para otro salir desde Madrid venirnos hasta San Martín de Valdeiglesias y hacer una circular en Gredos, hacerla trans Gredos no completa, no la integral, sino una parte y nada, comenzamos ayer jueves, salimos a las 5 de la tarde desde Madrid llegamos, nos llegamos a San Martín de Valdeiglesias nos quedamos por ahí a mitad de camino en la aldea del Fasno, o algo así, no recuerdo bien el nombre lo corregiré en la edición y ahora estamos por Casillas en una zona recreativa súper hermosa nos hemos tenido que tirar unas subidas brutales y lo que queda, porque todo esto es pura subida y subida y subida venimos en modalidad de bikepacking y de alforjas ya les iré mostrando y es hora de presentar en el canal también pues mi nueva adquisición que ya no es tan nueva, la adquirí en enero la Trek mi nueva bici de Gravel que no había hecho ningún video para mostrarla, editarla y este es su primer viaje en bikepacking con la bici que la compré precisamente para eso para poder viajar y nada, vamos a cocinar y espero que disfruten de toda esta aventura tanto como nosotros que no estamos disfrutando una mierda y el otro se ríe ¿Qué tal la subida Luis? ¿El viaje hasta los momentos? la subida, que va a hacer el bikepacking no le gana esta alforja jajaja ¿Qué power? para subir ¿no? para subir nada más jajaja 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 tenemos visitas bueno esta es nuestra casa hay la cocina y dormimos el baño donde se guardan las bicis dispensas ahí está el otro echándose de sobrante y por aquí tenemos los vecinos el reloj descargado los teléfonos descargados los planes no nos salieron como queríamos así que finalmente vamos a tener que mañana llegar a donde era que te seguí? se me olvidó bueno que vamos a llegar a un pueblo que ese pueblo nos va a hacer cruzar toda la sierra así para luego devolvernos otra vez a Valdeiglesia tuvimos un problema con la con la como se llama esa vaina? con la parrillera la alforja de que le di a Luis se partieron los tornillos y menos mal el tornillo partió y quedó un trozo fuera y pudimos sacarlo y apañarlos con los tornillos de de las botellas de agua donde se ponen los cortabidones de los bidones con eso nos apañamos y llevamos las alforjas con eso entonces nada el lunes hay que trabajar sacamos mal las cuentas y no nos dan se necesitan aproximadamente 5 o 6 días para hacer esta ruta saliendo desde Madrid nosotros contábamos con llegar a Madrid el lunes pero que no nos va a dar tiempo así que finalmente vamos a tener que recortar mañana y nada será una aventura media pero después la repetiremos claro roca porque quedamos picados está muy bonito todo todo precioso todo precioso en un kilo de suegre cuatro días y que era difícil cinco días difícil más los dos días que le tienes que poner de Madrid que son 80 kilómetros de Madrid a Valdeiglés y luego devolverte cinco días lo ponían y sin contar eso claro sin contar eso nosotros salimos de Madrid claro nos fallaron las cuentas íbamos a hacer algo en estos días y nada pero nada aquí estábamos tripeándonos eso es lo importante gozándonos viviendo la aventura y nada más donde vamos a estar hoy como reyes bueno si estos vídeos nunca llegan a la luz es que nos mataron nos picaron el pedacito y nos ponen tigre o el oso no, no tienen tigres ellos pero si hay gente loca no los son los que te dan caer que pasó mira 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 buenos días qué subidas tan duras de pana este era el sitio donde teníamos que haber llegado anoche pero no llegamos super super lejos venimos desde por allá por todo esto y nos encontramos con esto estamos reventadísimos estamos demasiado reventados no tenemos las condiciones para estar bueno más que todos ah vimos que subí esta mierda ahí vamos sufriendo como y sudando como un cochino ya estamos hablando con la gente del pueblo pero no se ven no escucha pero no se ve y lo que nos queda bueno esta era nuestra aventura queríamos hacer la transgredos parte de la transgredos no completa sino la no la integral sino la mitad la idea era empezar desde madrid y luego seguir el trat que empezaba en san martín de val de iglesias y continuaba por otro pueblito más adelante creo que era san esteban del valle o algo así o mucho más adelante no recuerdo en este momento finalmente tuvimos que terminar en mijares en el pueblo de mijares y subir al puerto de mijares para luego llegar a burgo a burgo hondo y de burgo de hondo nos fuimos directamente hasta ávila porque ya no podíamos más con nuestra alma nos devolvimos a madrid lamentablemente no pudimos continuar la ruta fue una aventura de verdad que una experiencia inolvidable súper cómico el dormir en la noche en la mitad del monte con con mi compañero que era primera vez para él el tema de cocinar el monte y todas estas cosas para él era su primera vez con sus vivencias y bueno fue genial la pasamos súper bien pero bueno no estábamos en condiciones aparte yo acababa de venir del tumor roda ni de un festival de música electrónica y es una completa locura se lo recomiendo a nadie con la bici de gravel hay que tener muy buena fuerza para poder mover la relación ya que es una relación mayor hay que tener mucha mucha fuerza para mover esa bici y hay muchísimo muchísimo desnivel pero si estás interesado en hacer la transgredos en darle la vuelta te lo recomiendo y en bici de gravel puedes ir muy rápido muy muy rápido pero tienes que tener muchísima muchísima fuerza muchas gracias a todos los que estuvieron aquí y hasta el próximo vídeo